¡Suscríbete al canal! 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 ¡Joder! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, lo tengo que hacer A ver, a ver, a ver, a ver, se pergunte Vamos Para que haga que te degan todo lo duro Ah, pues no Me he tragado Vale Jeje, Kriker Oh, eres tú la que acampate y luego morirá Algo fea Oh, para afuera Kriker le da Asura Mola el diseño de Asura Parece lo de Ion, lo del fuego y el hielo O el fuego y el viento O el fuego y el agua Como querían llamarlo Pero mola, mola, mola Asura Pues esto Vean solo, la verdad que Tenía mucho hype con el juego Dejé de jugarlo en cuanto se vino a América y a Europa No sé por qué, la verdad No sé si fue por eso, como digo Porque entré a jugar y estaba todo abarrotado de bots De hacker Y la verdad que me quitaron la gana de jugar Sinceramente Me quitaron la gana de jugar No os voy a engañar También que es un juego que tiene alguna técnica Alguna cosa que no me mola No sé Es como Como que Tiene algunos sistemas que no me mola mucho Tal vez, tal vez Me puede ser ese el motivo ¿Qué me queda? Este 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 ¿Qué más? ¿Otro más? Vale Este no me hace falta matarlo Este sí Vale, otra cosa Ya no podemos ir para acá Aquí tengo otra cosa para hacer Creo que no voy a coger La frutita de los árboles Creo que era esa Creo que era esta No Hubiera matado al chico Y son cinco también Voy a matar a matarlo Vamos a coger Vamos a coger ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡Bichitos! Aquí Todo está muero A ver Sombra oscura Soy Sombra oscura Bueno, pues Otra cosa hecha Vamos a entregarle a todas Y... Uy, aquí me marca algo Ah, vale De coger la mierda esa Y llevarla aquí arriba Digo yo que... Aquí arriba Gracias 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 Y gracias Sí, era... Es que arriba Ya me he resfriado Es que voy... Voy con poca ropa Me resfrio Vamos a ver Esto ya lo he hecho muchas veces En que he subido ya varios personajes Sobre todo en el... Sobre todo fue en el... En el ruso Aquí ahora solo la única que he subido ha sido a la... A la Blade Dancer O era Sword Dancer Me acuerdo, sinceramente Pero nada me puede ayudar a lo que jugáis a la Blade & Soul Pero es que se me ha olvidado Sinceramente como se llama La que tengo No sé si es la Blade Dancer O Sword Dancer O... Es Sword Dancer Que le falta un brazo Subiendo el nivel Ya esto aquí se puede dejar E irnos allí enfrente A intentar matarnos Al bicho Y pillarnos equiparación con la ruleta En realidad es lo suyo En realidad es lo suyo Porque no me han dado nada, ¿no? No me han dado... Esto va a poner de menos Que me voy a poner Sinceramente crítica Y es crítica Que me da mejor Seales Se quiere decir Del 5 de Destroyer Destroyer Only Y esto Hacer sin borrlo Podríamos ponérmelo Y el mejor que yo tengo No Pero puedo usarla para Mejorar esta Se Y era para mejorar No Vale Liber 3 Yo suyo de pillarme La que me voy a pillar ahora La que me quiero pillar ahora En el cementerio En el cementerio Ahí está el boss Se le va tantas veces Además se lo están cargando Coge, coge, coge Me he llevado una Y era una casa ¿Una esencia me ha dicho? Sí Vale, me vale para eso Vale Gracias ¿Por qué falta que me diera lo que yo quiero? No Me ha dado Me ha dado defensa Evasión Me ha dado Me ha dado Hombre Mejor que no te de nada Eh Sinceramente Pero no, eh A ver Que era completa Mejor que no te de nada Eh Porque para no te de nada Si No va Este me va a dar aquí Una cosa repetible Me va a matar al botijo Así que lo cojo Perdón Al boss No al botijo Al boss Este es un juego de campaña El carapiño Este Lo bueno que le vamos a salir rápidamente Lo bueno que le vamos a salir rápidamente Sale cada minuto Dos minutos Así que nada Ya está aquí Está esperando Pero después Vamos a poner esto Más pequeño Ahí está Ahí está Ahí Dale caña Me ha dado algo chachi O es cosa mía A las cuatro Para la ruleta De puta madre Y me han dado Esto Y voy a abrir Con una llave Me ha dado una mierda Me podía haber dado algo para mi Y no Y ahora me ha dado Vamos para arriba A ver si puedo A ver si la ruleta Me cae el arma Claro que me interesa Pillarme el arma Sinceramente Ese que lo pillo ahí Vamos Joder Joder Que cabrones Y te cae 8 Y te cae 8 Puntura Para venderlo Es que es el mismo No que digamos Que No Es que son el mismo ¿Dónde tengo otro? ¿Dónde tengo otro? Ah no calla Esto es lo malo Esto es lo malo Que habría que farmearlo 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 Y pillar Pues Algo chachi La arma El traje que dan No sé No Coño ahí te mueres Cabrón Hay que llevarlo arriba Lo sé Lo he dejado ahí Porque yo no quiero Matarme A lo que quiero Matarme Sinceramente Pues va a salir ya El bicho Me esperamos un poquito Nos lo matamos Y acabamos ya El vídeo ¿Vale? Estáis viendo Algo Que ya sabéis Que maldad Fotogenería My Charat Ahí está Dale caña Dale caña Chúpate esa Que ha dado Que ha dado Cuatro Vámonos corriendo ¿Qué ha pasado? Que ha llegado Antes que tú Ahora me han dado Un arma Bueno Me tiene que caer El arma Ahora Donde De seguida Venga Sigue Anda ya Si hubiera Si hubiera un Si hubiera un Brizia Pues hubiera Darme Para la mía Lo hubiera Dando para la mía Los cabrones Esto es para Para el Kung Fu Master Para Assassin Que mierda eh No mandan para nada De la mía 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 Kung Fu Ya está Ya está Bueno pues Vamos a acabar Por Ibar Porque estoy viendo Que eso Que Máquina ha sido Para que veáis Que tengo A Bridgan Soul Lo tengo instalado Y si queréis Más Bridgan Soul Decirme Tengo una clase Creo que en la Bridgan Soul La tengo Bridgan Soul Era Da igual La que lleva Vosotros ya me entendéis Por ahí tengo Por ahí tengo vídeo Se llama Putele La tengo al Treinta y algo No sé Muy bien No me hagan mucho caso También tengo Poniendo un Gonk Un Gonk No Un destrozo He creado Que me gustaría probarlo A ver Porque parece que son Borricos Decirme Que más clase Que gustaría Más ver O Simplemente Que juegue Por jugar O Directo O Yo que sé Lo que Vamos a ver Los que digáis No os voy a traer a nuevo Porque ya estáis Harto de jugar Bridgan Soul O de Beble Y demás Como siempre Soy Kire Me despido Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!